Bueno, esta es la tarea número 2 del módulo número 6. El maestro nos enseñó los ciclos diatónicos, diatónicos de la escala. Y estaba enseñando el ciclo por segundas, que es como que si tocaramos la escala normal, dijo él. Este es el ciclo por segunda, el ciclo por tercera, en el ciclo por tercera es como que si dejáramos una nota de por medio. Por ejemplo, diríamos do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Otra vez, do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Ese es el ciclo por tercera. Y vimos el ciclo por cuartas. Y es donde se debe dejar dos notas de por medio. Y entonces sería así. Do, fa, si, mi, la, re, sol, do. Otra vez. Do, fa, si, mi, la, re, sol, do. También vimos... Bueno, esos fueron los tres ciclos que vimos. De segunda, de tercera y de cuartas. Pero lo podemos dar con los nombres que ya hemos aprendido. Por ejemplo, tónica, subdominante, sensible, mediante superior, mediante inferior, supertónica, dominante y tónica. Así nos vamos involucrando ya. Y si estuviéramos en el ciclo de tercera, entonces sería ahí dominante, tónica, perdón, mediante superior, dominante, sensible, supertónica, subdominante, mediante inferior, mediante inferior, supertónica, mediante superior, subdominante, dominante, mediante inferior, sensible y tónica. Si estuviéramos nombrando ya con los nombres que nos enseñó el maestro.